Vitri Valle Emprende es una fundación que fue creada en Valledupar para ayudar a las personas que desde hace muchos años vienen trabajando con sus emprendimientos, sobre todo en el sector de la gastronomía. Este proyecto es una iniciativa del microempresario Álvaro Cordero Dita. Desde hace muchos años yo he estado pendiente de organizar una fundación para servirle al sector de esa economía popular. Me refiero a la gente que vende sopa en la calle, al que vende arroz, al que vende frito. Con más de 20 años en el mercado laboral, consumí con empresa, Cordero Dita de 60 años, ahora tratará de impulsar a todas esas personas que luchan por sacar a sus familias adelante desde la informalidad. Y es un sector que nadie ha apoyado porque está muy abandonado, nadie le presta atención. Entonces hoy Dios me brinda la oportunidad a mis 60 años, pensé que lo iba a hacer más joven, pero las cosas son cuando Dios quiera, ahí estamos organizando, ahí organizamos la fundación. Los interesados en recibir los beneficios de esta fundación deberán llegar a la carrera 11, número 1940, Barrio Centro de Valledupar, o contactarse al número celular 320-566-6817. Durante el proceso de escogencia para ver quién será el beneficiado, se realizará un filtro exhaustivo. Bueno, hay que comenzar con ello, detectarle la necesidad que tengan en su pequeño negocio, porque a veces a ellos se les dificulta, inclusive hasta por una olla, poner el negocio a caminar. Entonces, en la parte de mi experiencia que tengo como microempresario, compartirla con ellos, detectar las necesidades que tienen. Álvaro Cordero Dita, líder de esta iniciativa, es un ciudadano con más de 20 años de experiencia trabajando como microempresario en esta capital. Es propietario de Vitri Valle, la cual genera 22 empleos directos y más de 30 indirectos.